Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que no sea necesario presentarme, pero para los que no me conocen, mi nombre es Gabriela Mata, soy de Vive Cali, Vienes Raíces y el día de hoy estoy en un condominio residencial ubicado en la Unidad Nacional de Ciudad Madero. Es un proyecto que consta de cuatro casas. Vamos a conocer primero la de la parte de enfrente y después iremos a las de atrás. El proyecto tiene tres portones, dos que le pertenecen obviamente a las casas que están al frente y el de en medio que es para el acceso hacia la parte posterior. Los portones se van a entregar automatizados y con un interfón para que puedas dar acceso a tus invitados y a tu familia desde la parte de la cocina. La cochera es una cochera muy amplia, tenemos más de seis metros de largo para tus vehículos. Vamos a entrar a conocer la distribución de la planta baja. Ok, entramos a la casa y lo primero que encontramos es a mi mano derecha el recibidor, después tenemos lo que es sala, comedor. La sala y el comedor tienen dos puertas, ventanas que permiten la iluminación y tenemos también el medio baño aquí atrás de mí. Vamos ahorita a vernos en la cocina. La cocina me encanta por su paleta de colores en tonos grises, tenemos la barra de granito en tonos negros, también toda la parte de la grifería es marca Elbex y la carpintería es de Encino. En cuestión de la parrilla, el horno y la campana también ya van incluidas dentro de la casa, así que pues ya no van a batallar al momento de instalar nada. Así que es una cocina súper súper bonita y los dejo para que la vean a detalle. ¡Gracias! 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 Subiendo las escaleras tenemos este bonito tragaluz que nos permite obviamente que esté más iluminado. Tenemos las tres de cámaras, todas con baño. Me gustaría que prestaran atención también a las manijas porque son de muy buena calidad. Y también tenemos el cuarto de lavado. Yo los dejo para que lo vean más a detalle y los veo en la casa de atrás. ¡Gracias! 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 Las casas de la parte posterior tienen una distribución diferente. A diferencia de las casas de enfrente, aquí tenemos el área de lavado en la planta baja. También conservamos el tragaluz en la escalera, sin embargo aquí está a doble altura. Tiene los mismos acabados como en la parte de enfrente y la sala de comedor es un poco más lineal. Los dejo para que la conozcan. Me gustaría saber qué les pareció el proyecto. Los leo en los comentarios y si quieren agendar una cita conmigo, no duden en llamarnos o dejarnos un mensaje en la página. Mi nombre es Gabriela Mata de Cali Vienes Raíces y nos vemos pronto. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!